En la calle Martín Fierro y 25 de Mayo, a pocos metros de corriente, que es donde ocurrió este accidente, acá cerca de la feria, en el departamento de Las Heras. Aquí ustedes ven a mi espalda que está totalmente cortada esta intersección, estas calles, porque los familiares y los vecinos están pidiendo justicia. Este hombre de 45 años murió y fue atropellado por un hombre que venía alcoholizado. Le arrebató la vida el tipo este, le arrebató la vida. Y recién ayer han venido a decir que no tenía ni alcohol ni droga en sangre. ¿Pero en el momento le hicieron o no le hicieron? No le hicieron nada, la policía encubrió todo, todo encubrió la policía. No vino científica, no hicieron peritaje, no hicieron nada. Hay fotos que tenía, en la camioneta tenía alcohol. Y otra que ella seguía tomando alcohol en frente de nosotros. Seguía tomando alcohol después de la acción de la lata. Seguía tomando voces haciendo así, que no podía ni hablar, y decía, si el seguro paga todo. Y se burlaba, mirá si el seguro lo paga todo a esto. Era mi hermano. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cómo era su vida? Tiene seis hijos. ¿De qué edades? De 23 años, de 14 años, de 11, de 9, de 7, la más chiquitita tiene 2 años. Nos destruyó a todos, nos destruyó a todos. Necesito que hagan justicia por mi hermano, es mi hermano. Y nosotros estamos sumamente mal, necesito que hagan justicia, lo cubrieron porque es el que hay un antifical. La Fiat Toro lo dobló como venía por la calle de la Cuada. Y lo impactó de atrás de los otros. ¿De la situación de ebriedad también de él? Sí, no se puede mantener parado.